¿Qué tal Stylers? Si está el Vice, si antes de empezar el vídeo quiero deciros que no pretendo que ninguna persona invierta en criptomonedas Si queréis invertir perfecto y si no queréis invertir, pues también perfecto Antes de empezar el vídeo no olvidéis darle al botón de suscribirse, activar la campanilla para no perderos los próximos vídeos Seguidme en todas mis redes sociales que lo estáis aquí abajo en la descripción Y aquí abajo en la descripción y en los comentarios fijados os voy a dejar un vídeo sobre cómo comprar la increíble criptomoneda Saitama Y también quiero deciros que soy DJ así que también os dejo el link de mi Spotify aquí abajo en la descripción para que escuchéis mis canciones totalmente gratis Stylers, solamente unas horas para que el Saitamax sea oficial y ya se pueda empezar a utilizar El Saitamax Wallet, no sé si será el original, ¿vale? No lo puedo confirmar al 100% hasta que no lo confirmen nada Pero realmente a mí me parece que es el original, ¿vale? Pero, o sea, no tengáis en cuenta esto que os estoy diciendo, por favor A no ser que sea alguien que se esté haciendo, pues, pasar por el Saitamax, ¿vale? Entonces, realmente no me hagáis caso con esto, realmente lo parece, parece que es lo oficial, pero de momento No os lo descarguéis por si acaso, ¿vale? No vaya a ser Esperaos a que lo confirmen oficialmente, ¿vale? Stylers Entonces, realmente, no sé si será el oficial, pero yo lo tengo instalado, ¿vale? Pero de momento no me deja iniciar sesión, me intento crear la cuenta y no me deja, ¿vale? Pues porque me dice que no es la versión final, entonces vamos a verlo y vamos a comprobarlo Vamos a ver, ya el Saitamax está, existe, ¿vale? No sé si es el oficial, ¿vale? O sea, supongo que lo será Pero no lo puedo asegurar al 100%, ¿vale? Ya que hay gente que se dedica a engañar a la agenda Así que, de momento, hasta que no lo confirmen oficialmente, no puedo decir que es el oficial, ¿vale? Pero de momento tiene muy buenas valoraciones, yo me he intentado crear la cuenta y de momento no me deja iniciar sesión porque me dice que no es la versión final Stylers, ya lo habéis podido ver, la verdad es que increíble, ojalá sea el oficial Y la verdad es que Saitama on the moon, Stylers, nos vamos a ir a la luna Con los rumores de Binance, que se va a listar También con el Saitamax, que esto va a subir progresivamente Mucha gente se piensa que hoy se va a comer el cero Y realmente lo veo muy improbable que se coma hoy el cero, Stylers Lo veo muy improbable, ¿por qué? Pues porque esto va a subir progresivamente, ¿vale? Esto va a subir progresivamente, Stylers Entonces, realmente el cero se lo comerá en 3 o 4 días, se comerá a Saitama el cero O incluso en menos, en 2 días o en 1, ¿vale? También quiero deciros que también van a sacar el propio videojuego de Saitama Y eso también va a hacer que la criptomoneda suba, pero una barbaridad También, ya sabéis que Saitamax se va a asociar con el metaverso Y el metaverso es el futuro, Stylers Así que ponedme en los comentarios qué opináis Pero la verdad es que esto va a la luna, Stylers Ya sabéis, soy Stylbys Así que no olvidéis de darle al botón de suscribirse Activar la campanilla para no perder los próximos videos Os dejo el link de mi grupo de Telegram aquí abajo en la descripción Para que estéis informados del mundillo de las criptomonedas Y también quiero deciros que también os dejo un link sobre cómo comprar Saitama Link aquí abajo en la descripción y en los comentarios fijados Y también os dejo el link de mi Spotify para que escuchéis mis canciones totalmente gratis ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.